El episodio 87 de Shingeki no Kyojin, el amanecer de la humanidad, está programado para durar 25 minutos, siendo más largo que un episodio común de anime. Es el número 12 de la parte 2 de la temporada final. A pesar del nombre y lo que muchos crean, este no es el último capítulo del anime. Sin embargo, no sienta las bases para ello. Nos encontramos a 10 capítulos de manga de llegar a la conclusión de la obra. Y es claro que aún falta bastante material para un episodio. Por lo tanto, una parte 3 es más que evidente. Muchos se han planteado el escenario de que se trate de una película, similar al proyecto de Jujutsu Kaisen 0, anime que se emitía junto con la parte 1 de la temporada final. Sin embargo, la película de Jujutsu Kaisen adapta únicamente un volumen de manga, un tankogón de aproximadamente 200 páginas, en donde se contaba la idea piloto detrás de la obra de Gagutami. Ahora, Shingeki no Kyojin, con el capítulo El amanecer de la humanidad, adaptaría el final del tomo 32. Aún restan el volumen 33 y 34, que por cierto, el volumen 34 es más extenso en contenido, ya que el manga 139 es bastante más largo, consta de más de 50 páginas. El episodio 12 de la próxima semana durará 25 minutos, porque según varias filtraciones, se estaría agregando el material del manga 123, algo que había sido pospuesto hasta el momento, ya que formaba parte de un flashback bastante importante, y que se conecta con el primer episodio adaptado por Estudio Mapa, el 60. Al final de ese episodio, se agregó una escena post-créditos en la que un personaje similar a Jan compraba un periódico. Pues bien, parte del material del 123 se ubicaría justo en ese día. Al final del episodio 11, se agregaron unos cuantos minutos, que nos comienzan a narrar el manga 130, del cual se titula este episodio El amanecer de la humanidad. También, como suele ocurrir cada cierre de temporada, se confirmará el formato, fecha y también cómo vendrá la parte 3. Hoy, se acaba de llevar a cabo la Anime Japan 2022 transmitida por YouTube, en el cual habían participado todos los sellos. Acá, se esperaba que se diera un anuncio, pero no se ha dado nada. Toda la información parecerá venir una vez finalice de emitirse el anime. De verdad, cada que termina de emitirse una temporada, se anuncia el siguiente proyecto, y ahora, nos encontramos ante el anuncio del final de la obra tal cual. Aparentemente Mappa estaría guardándose ese anuncio para la próxima semana. De momento, tienen un proyecto aparte de la parte 3. Se trata de una ova de Levi, Annie y Mikasa. En la Anime Japan, se ha anunciado que saldrá precisamente el formato casero, compilando todas las obras anteriores de Wit Studio, las cuales pasaron a streaming. Mappa estaría agregando una ova más. Por su parte, Hajime Isayama celebró el primer aniversario del museo de Attack on Titan en su ciudad natal de Ita, dibujando a los personajes en el universo alterno. En verdad, pienso que el panorama de una película es bastante poco probable, por decir que es casi imposible. El caso de Jujutsu y la película 0 es especial, precisamente porque estamos hablando de un piloto. Es decir, algo que no está conectado del todo con la serie la cual está desarrollando Estudio Mappa. De verdad, estamos hablando de un piloto que es totalmente aparte. Con la película final Attack on Titan, tenemos que se trata del cierre de la obra. Estamos hablando de una narrativa que no se sostiene por sí misma. Necesita apoyarse y conectarse con el resto de la obra. De verdad. Mappa ha tomado otras obras de Wit Studio como Vinland Saga. Esto nos dice que seguirían esa línea con la cual Wit había planeado la obra originalmente, conservando el formato de temporada y episodios. De ahí que la numeración también sea tan importante. Para octubre, Estudio Mappa tiene planeado otro proyecto bastante importante en el formato de anime, Chainshine Man. Se ha anunciado que tienen planeado dos arcos, es decir, una lista de a 26 episodios, pero que únicamente estarían publicando la primera de a 13 episodios este año. Esto nos dice que su producción no estaría siendo la de siempre con la película y Attack on Titan. Estrenando Chainshine Man, vendría el cierre definitivo de Attack on Titan y posterior a ello, la parte 2 de la tanda de episodios de Chainshine Man. Hablando únicamente de Estudio Mappa y hay otros anuncios que podrían relacionarse. Lo que sí está claro es que aún falta un poco de recorrido, un arco más, para despedirnos de la obra de Attack on Titan que tanto nos marcó. Y pues, a la espera únicamente de la emisión del último capítulo, el 3 de abril, la próxima semana, a ver con qué nos saldrá Estudio Mappa adaptando realmente el retumbar de la Tierra. Yo la verdad que estoy bastante nervioso por ver ahora sí a tantos colosales, ya que ahora no los vimos de cerca, pero parte del reto que se supone que se tenía era cambiarlos a todos, de que no van a ser todos los colosales iguales, sino que habrá cierta variación entre el diseño de cada uno y el capítulo de esta semana precisamente requiere de esa diferencia entre los colosales y la verdad hay planos increíbles. Yo estoy muy ansioso por ver cómo van a lograr ciertos momentos de animación, qué ritmo le darán, porque para este punto Isayama dibujó varias dobles hojas, es decir, que eran viñetas de mucha acción, poco diálogo, que pasaban rápido, contrario a estos capítulos donde hablaban y hablaban, pues ahora cambiamos el ritmo y llegamos al retumbar de la Tierra, y pues a ver con qué nos saldrá Estudio Mappa con esta parte 3. Esto es todo lo que debes saber y nos estamos viendo la siguiente semana. Un saludo y suscríbete para estar al pendiente de todo. A partir de este punto hablaré únicamente con spoilers, por lo tanto, si no has leído las hojas extras del manga, pues te recomendaría que cierres el video. Puesta mi intro, hablemos directamente de lo que quiero decirte que es únicamente un dato escondido en la escena post créditos del primer capítulo animado por Mappa. Vemos esta escena en la que Jan está comprando un periódico. Esta escena podría ubicarse justo después del final del manga, cuando todos van hacia Marley intentando negociar. Como puedes ver, es muy similar a lo que ha omitido Mappa ahora, el 123. El capítulo demonios de la isla nos enseñaba la llegada de los aldeanos con Eren bastantes años en el pasado, por lo que yo creo que esta escena post créditos nos confirmaría que Mappa nos enseñaría un epílogo de la obra. Un epílogo sería como una animación especial o un contenido especial utilizando todas las hojas extra, animando todo lo que ocurrió después de que finalizó la historia de Hajime y Sayama, por lo que creo que esto sería el indicio más grande de que podrían hacer una temporada ya que tomarían más material para alargar la historia o cerrarla con este epílogo. Nuevamente, todo basándonos en esta primera escena post créditos.